Red Corman World TV, televisión para todo el mundo. Desde la hermosa ciudad musical de Colombia, el capital de la cultura en América. Gracias a todos mis seguidores por venir junto a las aventuras por todo el mundo. Desde la majestuosa ciudad de Ibagué, capital de la cultura en América.